Pizzi Masin 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 Accesión Sanchi kundoy Cañóis sayo Atoña a ti Viseño Sique Casa de Corillo Tarea Sala y kagón Tintuunan Antubagón Ojo Lo Dijín Yuntad En el Sin regalo, o con regalo, soy felicitita Música Ya que me canxiou, ya yuabakou, canxiou Sois e gondaini, ya que xequebuakou Música Y aquí no hay gato de nadie, chiquitita Música 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 Música